...de la ropa y claridad, cuando las naciones altas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y el estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé, en las tres días y tierras de tu muerte ya no habrán y su nombre el Salvador impartirá, cuando los llamados entre las un celestial hogar y que sea pasada lista y el estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando abrimos puerta, explote del agua titular, siempre abrimos de su amor y fiel voluntad, y que sea pasada lista y el estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, que sea pasada lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!